¡Hey! ¿Qué pa' qué pasa, gamers? Estamos aquí en un nuevo video para el subvenido de tu canal y en esta ocasión estamos aquí en otro video. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en el capítulo 4 de Survival Land con el señor Mayerdi, el señor Mayer, que otra vez de nuevo se va a cambiar el nombre. Y el día de hoy nos encontramos en el cofre de suscriptor. Y bueno, el día de hoy haremos unas cositas bien epicardas, ya que, bueno, he descubierto varias cositas y he hecho unos cuantos cambios con este señor. Además de que el día de hoy abriremos el cofre del suscriptor y veremos quién fue el ganador. Así que bueno, sin nada más que decir, comenzamos con este video. Y bueno, bueno, ya estamos dentro del video, ya estamos dentro de la partida y te voy a comenzar a comentar todas las cositas que están por ocurrir en Survival Land. Y comenzamos con el cofre del suscriptor. Y bueno, antes quiero darles a todos las gracias por haber participado en este mini, pues, acá cosita, ¿no? Este mini evento, por así decirlo. Y bueno, ahora sí toca hacer los menores facheritos y ver quién ha ganado. Cofre sagrado del suscriptor, Survival Land, por Nightwalker y, bueno, ya dice Vicious Craft, pero ahora es Mayer Day y ya no se puede editar porque ya está firmado. El ganador es Ronnie... Ronnie604 ganó, si no me equivoco, con 12 likes. Y bueno, su comentario ganador es una armadura de netherite y un conduit. Y bueno, vamos a ver acá. Le tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Bueno, ya, ya la abriste, ya. Yo todavía no me la voy a poner hasta no encantarla. Porque, de hecho, esa que tengo de diamante no está nueva, nueva del todo, pero pues igual está buena. Y como habrán visto, ya tenemos varias cositas encantadas, como es esa espada que, bueno, le puse de nombre Mamadísima. A esta le puse Pico. Y como se dan cuenta, tenemos reparación, el encantamiento de reparación. Y dirán, vale, esta es una granja de caña que he hecho yo para sacar los libros. Y bueno, como les digo, hemos hecho unos cuantos cambios y ya estarán viendo ahí otras cositas más. Lo siento, se me va ahí luego lagueado, pero con la grabación... Y como ven, he mapeado toda la zona de alrededor de la casa. La casa es esta de aquí. Acá tenemos la granja. Aquí, bueno, la granja de caña. El cofre del sub. Una cosita ahí que hice para sacar. Ahorita verán qué cosa. La mansión que visitamos en el capítulo anterior. Aquí tenemos unas montañas. Y por aquí, justo por aquí. Justo por aquí he encontrado una cosita. Digamos, más para aquí tenemos una aldea. Y ahora mismo verán lo que he hecho con esos aldeanos. No los he secuestrado ni nada. Y bueno, he mapeado la zona y he encontrado alrededor de 50 millones de spawns en toda esa zona. Vale, que he mapeado. Y aquí, lo que era la sala principal. Ahora se ha vuelto la sala de trofeos. Aquí tenemos el primer pico de madera hecho en esta serie. Lo he guardado todo este tiempo en mi inventario. Tenemos la primera mesa de clafteo. Tenemos unas cuantas cabezas de mobs. Que para eso fue el módulo de obsidiana que les enseñé anteriormente en el mapa. Porque aquí como ven tengo este tridente con canalización. Ahí bueno, tenemos un cristal de lente encerrado. La cabeza de creeper. Y aquí, el primer libro conseguido de reparación. Y tenemos 50 esmeraldas. Ahora mismo verán por qué. Bueno, aquí tenemos la zona de pociones. Y tengo dos armor stands. Así, sin encontrar fortalezas. Se preguntarán cómo. Y pues, es que he encontrado como tres aldeas mapeando la zona. Y miren, de aquí salió esto que les mostraré a continuación. Tenemos aquí nuestras camitas y nuestros cofres personales. Bueno, acá yo los puse. Y acá vamos a guardar otras pesitas. Acá puse unos cuartos. Vale, todo esto. Aquí unos hornos. Este. A ver, que hay puros aldeanos. Y este es el proyecto esmeralda. Como ven, son aldeanos esclavizados. No. No esclavizados. Vale. Están trabajando para nosotros. Lo pagamos. Se lo juro. Aquí metí varias mesas de, bueno, de estas de cartografía y de flechero. Con el flechero intercambio palitos de madera. Y pues... Sí, este es mi gato. Aquí tenemos a Jolotitos. Que bueno, de hecho, estos no son muy difíciles de conseguir. En toda... Están prácticamente en todo el mapa. Ahí dispersos. Y tenemos el portal al Nether. Decoré muy bonito acá, la verdad. Y aquí tenemos una granja. Y es con un spawner que estaba re cerquísima. Métase. Vale, yo le he tapado así completamente. Pues para que sea efectivo. Y bueno, decoré aquí un poquito. Y aquí tenemos pues todo el sistema. Que está muy bueno. Oh, qué chingón. Está fachación o nada más llegamos y ya. Y bueno, gente. Después lo que está en la misma zona es la armadura de hierro. La armadura de hierro. De hierro que hicimos. Pues... Como son las granjas de hierro. Pero pues nos costó mucho tiempo. Yendo el video. Ya que el panayolito es el de mi boca. Y le quedó mal todo. Así que tuvimos que renovarla. Y pues la mejoramos un poco. Le dimos más estética. Y aquí en Nightwalker va a explicar. De qué trata el mecanismo. Vale. Y vale. Antes de todo. No he abierto este cofre. De una vez se los advierto. Que lo que vean aquí. Yo no lo he visto. ¿Ok? ¡Oy! ¡Ostras! ¡Ostras! Acaba de caer otro gole más, eh. Es por acá, señor. Es más fácil el camino. Bueno. Vale. Como soy el señor del tridente. Ahora soy... Warfrey Walker. Hola. Está bugeado a mi escudo. Hola. ¿Y cómo le hiciste? Ah, con el del perrito, ¿verdad? Eres un zorro. ¡Mira un zorro! ¡Oh! Soy... 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 Ah, 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 ah. No, me voy a morir. ¡No! ¡Sketsan! ¡Oh! ¡No! ¡No! Y bueno, vamos a venir por aquí porque aquí está marcado en el mapa la cosita fachelísima. Vamos a bajar y vamos a dejar el agua. Me estoy ahogando. Vale, quería venir para farmear un poquito las amatistas. 60 fragmentos de amatista. Vale, ya tenemos para el catalejo. Después de estar en media hora ya regresamos y ni fuimos a la aldea porque este señor se murió. Y ya le traigo sus cosas acá. Voy a encantar mi armadura, ¿vale? Vamos a traer un poco acá con aldeanos. Vale, respiración. Listo, fachero. Vale, thorns. La de thorns se la voy a poner acá. Vale, irrompible. Genial. Para mis botas quiero feeder foley. Vale, pues espinas uno. Y a mi pechera le voy a poner esto de protección cuatro, ¿vale? Uf, boah, está genial. Vale, voy a poner protección uno a mis pantaloncitos facheritos. Boah, ya no me alcanza para ninguno. No, 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 no. Caída de pluma uno. Bro, no, no. Bro, creo que encontré en el cofre. Encontré unas botellas de experiencia. Tíramelas, por favor. Bueno, hemos conseguido el caída de pluma. Ah, no, es eso. Y hoy justo lo que tengo, ¿eh? Boah, me veo re fachero. Mira, soy demasiado fachero. Bueno, vamos a hacer los catalejos, ¿ok? Yo no sé cómo se cambia. Uno, un, dos, pum. Ah, pero como haces en el medro. Listo ya. Y bueno, bueno, esto es cierto por el video del día de hoy. Sé que el día de hoy nos hemos chetado un montonazo. Y bueno, esa es la idea. Porque en el siguiente capítulo estaremos más profundos. Así que bueno, dame un gran like si es que este video te ha gustado. Suscríbete a mi canal y al de MayerD para traer más contenido. No solo de Survivor Ants, sino de diferentes cositas más para Minecraft Petro. Bueno, sin nada más que decir. Hasta la próxima, gamers. Deje like. Si tienes un problema, habla con mi abogado.